Como ciudadanos de APIC, ¿cómo podemos colaborar con la asociación? Bueno, yo siempre digo que aquí en la asociación las puertas están abiertas para todo el que quiera. Hay gente que decide hacerse voluntario para poder ayudar a las personas que en este momento atravesan por la enfermedad. Hay personas que colaboran desinteresadamente en la organización de eventos con la asociación. Hay personas que colaboran económicamente con la asociación. Cualquier idea, cualquier aportación siempre es bienvenida. Al fin y al cabo es remar en la misma dirección todos y querer el único fin, que es al final poder erradicar esta enfermedad. Y una pieza muy importante para erradicar la enfermedad obviamente es la investigación, en la cual la asociación se vuelca mucho a través de nuestra fundación científica. Entonces una parte siempre de los ingresos va automáticamente a la investigación oncológica. Dentro de unos días es el Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero. Y bueno, nos gustaría saber qué mensaje quieres dejar para los alabellanos. Yo sobre todo lo que aprovecho es para pedirle a la gente que se sensibilice desde el punto de vista de la prevención. Todos, raro es el que no conoce un caso cercano de una persona que haya desarrollado cáncer o el que lo haya tenido. Entonces muchas veces decimos, no pasa nada, a mí no me puede pasar, y hasta que realmente no nos toca, no nos damos cuenta de lo que supone tener esta enfermedad, o de lo que supone el proceso de tratamiento, con sus efectos, con sus bajones, con todo. Entonces sí que me gustaría que de verdad las personas se conciencien de que esta enfermedad se puede prevenir, y que una parte de esa prevención depende de la gente. Depende de que tú lleves un estilo de vida saludable, depende de que tú acudas al médico a hacerte tus revisiones, depende de que adoptes comportamientos que no sean de riesgo, y sobre todo el tema del tabaco. El tema del tabaco sigue siendo, yo soy muy pesado con ello, pero casi todas las personas que yo he visto que han desarrollado un cáncer de pulmón, no me atrevo a decir que el 100%, porque la verdad es que siempre hay excepciones, pero la mayoría han fumado en algún momento de su vida. Entonces, acabemos con el tabaco de una vez por todas, que es un agente cancerígeno de primera línea, que ya no solo está relacionado con el cáncer de pulmón, sino con el cáncer de laringe, con el cáncer de esófago, con el cáncer de estómago, con el cáncer de vejiga, con muchos tipos de tumor. Entonces, es la primera causa evitable. Entonces yo animo a todos los tabaveranos y a toda la gente que lo pueda ver, o que esté interesada en este tema, de que realmente se dé cuenta de que el tabaco mata, de que el tabaco produce cáncer y que es una cosa que depende de nosotros y que también podemos ayudar a las personas a que dejen de fumar.